DJ Niño Ella, pues, ella quiere... DJ Niño DJ Niño Ella, pues, ella quiere... DJ Niño DJ Niño DJ Niño DJ Niño DJ Niño DJ Niño DJ Nino 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 Oye, mami Pégate y muévete DJ Niño Muévete Pégate y muévete 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 Pégate y muévete 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 Pégate y muévete DJ Niño Muévete 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 Atento a rabia que me busco un par de peso Y ustedes lo tengo arrebalando en aderezo Tú eres la que me toca los timbales Saca los metales Aquí no hay gente seria, todos somos anormales Las que no quieran matar porque se impone Me siento Lebrón en el Bameso Dice un crossover que le partí los huesos Atento a rabia que me busco un par de peso Y ustedes lo tengo arrebalando en aderezo Tengo una jefa que tiene complejo a coturera Y por eso yo le digo Métetele y saca cela, metetele, saca cela, metetele Sala cela, metetele, saca cela, metetele Sala cela, metetele, saca cela, metetele Sala cela, metetele, saca cela, metetele DJ Nimo Metetele, saca cela, metetele, saca cela, metetele, centibeture Metetele, saca cela, metetele, saca片 cela, metetele, saca cela, metetele, saca Tôi, called you With the party set of patty, yo modo grille el teteo en la cuarenta nec porque te table digo Damos zombie los ojos de bombilla Siendo moriqueta como que no me sepiga Ya dale moriqueta, dale moriqueta Cuidao si te pasa que te vuelvo una raqueta Damos mana los ojos como veggeta Ruco en la cara y parece que tada coqueta Ya dale moriqueta Cora una jefa que tiene complejo, acres Laurear Y por eso yo le llego MeteThis Lake, saca mala 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 buena Saca la muy buena DJ niño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!